Una vez más, la patria nos convoca para homenajear, exaltar la figura del libertador de América del Sur, del padre de la patria, de nuestro admirado José de San Martín. Venimos a evocar su heroísmo, su genio estratégico, su desapego a los honores, su generosidad ante el vencido, su culto a la amistad, su preocupación por la educación, su sentido del honor y la justicia. En fin, todos esos valores que practicó y que lo hicieron merecedor del respeto y admiración que a través de los años le tributamos. Esas cualidades fueron cultivadas en el hogar desde su infancia. Se forjaron también en la rígida formación militar en España y en sus diversas lecturas que abarcaban desde filosofía ilustrada a la política, la economía, la estrategia, la religión y la moral. Esas lecturas y el contacto con patriotas americanos avivaron su nostalgia por su tierra sometida y lo decidieron pedir la baja del ejército español y regresar a su patria natal para luchar por su libertad. Aceptado el ofrecimiento de sus servicios por el gobierno de Buenos Aires, organizó el Cuerpo de Granaderos y con el triunfo en el combate de San Lorenzo, ocupó por mérito propio un lugar destacado en el ambiente militar, político y social porteño. Su experiencia militar le hace percibir que las campañas militares que se realizaban por el norte estaban destinadas al fracaso y plantea al gobierno de Buenos Aires su plan estratégico continental que consistía en cruzar a Chile y allí organizar una flota que lo transportara por mar al Perú y así sorprender y atacar a los realistas en el lugar donde concentraban su poder político y militar. Todos conocemos las dificultades del cruce de los Andes. El triunfo de la batalla de Chacabuco, la derrota en cancha rayada y finalmente la victoria en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Batalla que este año recordamos especialmente al cumplirse el bicentenario de ese importante triunfo que aseguró la libertad de Chile y consolidó la independencia argentina. ¡Suscríbete al canal!